Bien, perdón, que nada nos impida seguir con nuestra clase asincrónica, igual este material queda ahí. Decía, terminando el link anterior, el video anterior, que igual lo titulé Introducción, que dentro de esa perspectiva de búsquedas y de críticas heterodoxas contra los núcleos hegemónicos también de la teoría social y crítica europea, se ubica esta producción de marxistas negras y negros del Caribe anglófono, que no solamente fue un movimiento del Caribe anglófono, es porque tenemos autores muy representativos en este caso que vamos a estudiar en este seminario, pero también hubo el Caribe francófono, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, a M.S.C.R., a Glissant, a Frankenstein, etc. Entonces, bueno, y ni decir, por ejemplo, el Caribe hispano. Bueno, tendríamos que hablar de teóricas y teóricos críticos cubanos, etc. Pero en este caso nos vamos a centrar en el Caribe anglófono, una tradición que, de hecho, incluso parte de la justificación de la tesis de Daniel es que se ha conocido más producciones del Caribe francófono y del Caribe hispano, pero poco o nada del Caribe anglófono. En parte porque han sido silenciados por las grandes metrópolis, incluso de conocimiento y de producción teórica crítica en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, en Reino Unido. Entonces, ahí podría ubicarse este texto, como un texto que repiensa, critica, remetaboliza y propone una perspectiva de marxismo situado desde el lugar de enunciación de donde son estas pensadoras y pensadores negros, que es el Caribe anglófono, el Caribe antillano en América Latina. Ellas y ellos piensan al marxismo desde ahí, ¿sí? Y la crítica fundamental que van a hacer al marxismo es que el marxismo no escapa a ser un pensamiento y una construcción teórica crítica, sí, pero eurocentrada. Una teoría social crítica del norte colonial y una teoría social crítica muy valiosa, pero que merece ser repensada desde el sur colonizado, desde las periferias del mundo, desde los lugares subalternizados y sobre todo desde los lugares que han sido y que han sufrido la huella colonial, el trauma colonial, que han sido colonias de todo ese primer mundo y de la metrópoli colonial, como la del Reino Unido, la de los Estados Unidos, la de Francia, la del mundo europeo, etc. Bien, entonces, dicho esto, vamos a entrar. Nosotros vamos a entrar a este libro, hay bastantes autores que Daniel nos presenta acá, el autor. Nosotros solamente quisimos tomar dos autores muy representativos, por supuesto hay más, pero bueno, este es un seminario que, como dijimos en nuestro primer encuentro, es un seminario acotado, es un seminario que, digamos, un seminario caja de herramientas donde vamos a tratar de profundizar en los temas, ustedes echarle mano a lo que les sirva y, por supuesto, en sus trabajos de investigación, de búsquedas personales, de construcciones teóricas sobre lo que ustedes crean que les sirve, pues ya habrá una tarea de profundización de cada uno y cada uno, al menos mostrarles la puerta, que ustedes tengan herramientas para abrir esa puerta, transitar un poquito y que en adelante ustedes ya logren transitarlo cada uno y cada uno en esta perspectiva. Bien, en esta perspectiva decía es que queremos proponerles este estudio. Nuestro primer autor que queremos exponerles acá es a Oliver Cooks, que, repito, ustedes lo tienen en el aula virtual. El texto de Oliver Cooks es el primer capítulo del libro, que se llama Sistema Mundial. Fíjense que Oliver Cooks, bueno, ya voy a hablar un poquito de Oliver Cooks, pero quería decir simplemente, y esto igual ahorita lo voy a mencionar en la exposición, pero el primer título o el título de Oliver Cooks como su categoría central de pensamiento es el Sistema Mundial. Habla del capitalismo globalizado como un sistema mundial, o habla del capitalismo como un sistema mundial, un sistema mundo. Se les parece mucho a esta categoría que usa Wallerstein o Wallerstein, el profesor americano que habla del sistema mundo, que ha sido muy utilizada y sigue siendo utilizada en los estudios críticos en América Latina y uno le escucha a muchas personas. Y, de vuelta, los créditos a Wallerstein, sí, que habla del sistema mundo y todo bien con Wallerstein. Sí, hace desarrollos muy interesantes utilizando esta categoría, pero esta categoría ya la utilizaba alguien antes de él, que es Oliver Cooks, y que es un pensador negro afro-caribeño, el caribe anglófono. Bien, ¿quién es Oliver Cooks? Oliver Cooks es un intelectual que nace en Trinidad, en 1901, Trinidad y Tobago, y muere en Detroit, en Estados Unidos, en 1974. Oliver Cooks es un migrante, digamos, es un migrante que llega a los Estados Unidos, se doctora en sociología en la Universidad de Chicago, y el tema central de su trabajo es la relación entre capitalismo y racismo, precisamente. Debido al racismo estructural que se sufría en los Estados Unidos, recuerden ustedes la situación que vivían en ese... Todavía viven, pero la época, en ese contexto particular que vivían las personas negras en los Estados Unidos, pues era tremendo. Un racismo así, frenteado, puro y duro. Y bueno, a él le tocó toda esa parte en los Estados Unidos, estamos hablando de los años 50, y debido a ese racismo estructural, pues en los Estados Unidos, él solo pudo enseñar en escuelas negras. Recuerden que los negros en Estados Unidos tenían sus propias escuelas, sus propias universidades, una especie de apartheid. Y él pudo, bueno, primero, ya incluso como doctor en sociología, pudo enseñar en escuelas negras, después tuvo salarios muy bajos, y enseñó en condiciones realmente precarias. Y luego, cuando ya se puede sentar a escribir y hacer su producción intelectual, lo hace porque ya es profesor de la Universidad de Lincoln en Oakland. Ahí puede, ya digamos, sentarse a producir. Bien, ¿por qué es importante Oliver Cooks en la teoría crítica hoy, pudiéramos decir, abrir con este interrogante? Oliver Cooks es importante por varias razones. Vamos a enumerar inicialmente cinco razones. La primera, porque antes que Wallerstein, que Emanuel Wallerstein, Cooks ya proponía el concepto de sistema mundo para comprender al capitalismo global. Fíjense en eso. Lo segundo, porque concibe la categoría raza como un elemento fundamental del capitalismo, cuya tarea es la aceleración. No es algo accidental, la construcción de raza, un efecto o una consecuencia. No, no, no. Para él, la raza es algo reinventado, reconstruido y transversal, fundamental en la construcción del sistema capitalista. Entonces, la raza es constitutiva, tres, para él, del capitalismo. Y esta existe, entonces, porque el capitalismo existe, ¿no? Para Cooks eso es muy importante. Casi como si sentenciara que si desaparece el capitalismo, al menos el racismo estructural, ojo, estructural, desaparecería. Cuatro, propone la antinomia centro-periferia, fundamental para comprender la relación del trabajo en el capitalismo. Ustedes recuerdan que hace parte también de la teoría, después que desarrolla la CEPAL en América Latina, que es la teoría de la dependencia, donde habla que nuestro subdesarrollo como región no se debía a un estado transitorio al cual después nos vamos a desarrollar, sino que es un estado perpetuo, porque el capitalismo, para tener sus centros y sus metrópolis, y su centro fuerte, y producción de riqueza, necesita construir márgenes y periferias. Entonces, algo así como que el centro de las metrópolis capitalistas no puede existir si no existen márgenes y periferias. Bien, él ya proponía un poco eso. Y quinto, el desarrollo del sistema capitalístico o capitalista cíclico, progresivo y terminal. Ahí ya está hablando de lo que muchas teóricas y teóricos van a después hablar de las crisis cíclicas del capitalismo, que también lo plantean marxistas. Pero él dice que esas crisis cíclicas van progresando y en algún momento van a llevar a una situación terminal del capitalismo. Bueno, que eso después, incluso en términos teóricos, sirvió para explicar y sirve para explicar al neoliberalismo como una de las fases finales del capitalismo, que se va a llevar por delante la vida, que sigue como se sigue en este desarrollo. Bien, relación entre raza y capitalismo en Oliver Cooks. La primera exploración de Cooks sobre la raza en el capitalismo fue en su obra Casta, clases y razas, que la escribe en 1948. Casta, clases y razas, escrita en mil, ojo, 1948. Dos, su tesis de maestría y doctorado fue sobre la raza de Oliver Cooks. Tres, su producción investigativa cierra con la relación de las razas un estudio en las dinámicas sociales, que es un estudio que él hace en 1976. Cuatro, su concepto de racismo propone la inferiorización como una condición por la cual los sujetos racializados son sometidos y explotados. O sea, para él la relación de raza es fundamental para el sistema capitalista saber a quienes va a superexplotar. O sea, el racismo para Cooks primero inferioriza a un tipo de personas que este racismo creado designa y se les etiqueta. Esas personas son inferiorizadas y luego de que son inferiorizadas, se les somete y se les explota. Quinto, Cooks distingue intolerancia de racismo. Son dos cosas distintas para él. La intolerancia es una cuestión de competencia, mientras que la inferiorización es una cuestión de sometimiento. Sexto, a los grupos inferiorizados, o sea, racializados, se les niega, por tanto, la condición y la posibilidad de ser iguales. O sea, se les niega lo que Fanon decía, más o menos por la misma época, va a decir Fanon que el racismo realmente niega el marcador de humanidad, y que hoy se toma mucho en la perspectiva crítica del estudio sobre el racismo de América Latina. Los racismos niegan, inferiorizan porque niegan la condición de humano de ese otro racializado. Y séptimo, a los inferiorizados, o sea, racializados, se les somete a trabajos que nadie quiere hacer. No se busca el exterminio, y él ahí hace en ese estudio muy interesante entre sus tesis doctoral y sus producciones, él dice que en el racismo como inferiorización no se busca el exterminio, como fue en el caso del ignocidio, que él define como ignocidio en el caso judío, en la Segunda Guerra Mundial, sino que el racismo como inferiorización, distinto al exterminio, lo que busca en el sistema capitalista es crear bases, bases sucias, digamos, para sostener al sistema, para la explotación. Bien. Ni modo de decirles si tienen una pregunta o un comentario, pero bueno, pueden escribirle después en el foro, ¿no? Bueno, para Cux el racismo nace en la modernidad, no en la antigüedad. Esto es muy importante. La esclavitud no pasaba por la raza, va a decir Cux, teniendo el color de la piel como marcador de diferenciación y de su humanización. Y en eso es un adelantado a los estudios del racismo actual, ¿sí? que el racismo y las estudiosas y estudiosos del racismo desde la época de la colonia dura, desde el siglo XV hasta pasando a la modernidad, hasta nuestros días, van a decir, ah, pero es que el racismo colonial y moderno tiene el marcador de piel al color como, digamos, un instrumento fundamental para su construcción. Bueno, ya Cux en el 48, en los 50, ya lo decía, ¿sí? Decía, lo que pasa es que otras culturas antiguas tuvieron esclavitud, pero lo que pasa es que no se les negaba su condición de humanidad, ni pasaba por el color de la piel. Bien, nueve, el protorracismo, o sea, un primer racismo, él va a rastrearlo en que se da después de la caída del imperio romano con las cruzadas, o sea, tiene un origen religioso, pero es incipiente, allí todavía el concepto de raza. Si se les parece, sí, ya Cux lo decía antes de Foucault. Foucault tiene una obra fundamental que se llama La genealogía del racismo, ¿cierto? Donde además explica muy bien el método que él utiliza en su segunda producción intelectual, que es la genealogía, la primera, la arqueología, y cuando él entra a explicar el racismo, en la genealogía del racismo, Foucault apela a la explicación étnica, religiosa de Europa en la construcción del racismo. Bueno, ya Cux lo decía, en los 40, en los 50. Según Cux, el racismo nace con la conquista de América. Esta afirmación la hace en 1948, ojo, en su libro Castas, Clases y Raza. ¿A qué se les parece? Que 30 años antes, 40 años antes de Quijano, ya Cux lo afirmaba, que es el racismo, como lo conocemos en la modernidad, nace con la conquista de América. ahí tenemos un fundamento de la teoría de la teoría de la teoría colonial, ya enunciada por un teórico negro marxista anglófono del Caribbean, antillano, colonia británica, en 1948, en su tesis doctoral bien Cox señala la controversia de Valladolid, fíjense esto controversia de Valladolid que es en 1550 recuerden que se enfrentan de las casas el fraile Dominico con Sepúlveda y tienen ahí una controversia y van a intentar definir si el indio es ser humano o no y como se va a justificar su sometimiento ese que es un gran hoy diríamos relato que utiliza el pensamiento crítico incluso de colonial el pensamiento crítico en contra de la colonización en estudios incluso postcoloniales ese relato ya lo planteaba Cox en 1948 o sea que no estamos inventando nada en América Latina realmente tenemos fuentes muy valiosas que lo que hay que hacer por supuesto es seguir pensando con lo que hay no se trata de echarlo atrás pero retomar estas raíces y estas fuentes y darles justicia epistémica y reconocimiento a estos pensadores negros fíjense Cox ya hablaba de esto de la controversia de Valladolid que repito es un tema fundamental en la teoría crítica actual para pensar al racismo que lo utiliza el mismo Ramón Grosfogué lo utiliza el mismo Enrique Duce lo utilizó Ginkelamer lo utiliza la misma Rita Segato lo utilizo en su momento Bolívar Echeverría cualquier teórico sobre racismo en América Latina desde los 90 a finales de los 80 a 90 para acá ha utilizado la controversia de Valladolid como un referente teórico para pensar a la raza ¿cierto? bueno ya Cox lo hizo en el 48 bien en la época de la colonia se necesitó procesos de interiorización de subjetivación para justificar al racismo hubo primero que justificar una raza superior a las demás refinar la teología cristiana dice Cox y construir discursos humanitarios ¿qué es esto? su pensamiento crítico actual bueno no es Cox en 1948 12 perdón 13 para el siglo 18 y 19 ya hay un sistema mundial que se sostiene por el sometimiento de poblaciones a la esclavitud y que esa explotación lo que busca es inferiorizar para deshumanizar y que eso se da tanto en las colonias como en las metrópolis de ese primer mundo colonial moderno 1948 Oliver Cook bien con la raza según Cox se pueden diferenciar grupos y esto es funcional porque recuerden que el capitalismo divide categoriza jerarquiza y en la jerarquización pone unos arriba otros abajo y justifica que los de arriba exploten a los de abajo y los de arriba se sostienen por los de abajo y es una pirámide así funciona el capitalismo en imágenes muy rápidas él dice bueno la raza también es entre otras cosas funcional al capitalismo porque le ayuda a esa organización entonces diferencia por grupos y esas diferenciaciones son étnicas lingüísticas y ese racismo capitalista utiliza marcadores visibles como el color de la piel pero en un momento seguramente ya no va a ser el color de la piel como lo es hoy en el capitalismo sino por otros por otro tipo de dispositivos que no pasen por ahí que pasen por tipos más comportamentales que si se sujetan o no a un modelo de hombre o de mujer blanca o no por comportamientos actitudes adquisición económica posición social etcétera el capitalismo muta pero esto que es fundamental del racismo que es clasificar jerarquizar organizar asignar valores y justificar la explotación a través de esto ese capitalismo decía Oliver Cux busca marcadores para hacerlo visible en un momento fueron los cuerpos negros los cuerpos de los indígenas lo que no era blanco en marcador de piel fenotípico pero otro día va a ser otra otra forma 15 sin el racismo el capitalismo no hubiera entonces para él claramente no hubiera sido un sistema mundial hubiera sido un sistema europeo cierto de un lugar concreto pero mundial dice Oliver Cux a lo mejor no 16 también el racismo en la clase obrera jugó un papel fundamental dice él y ahí va a ser una crítica muy interesante va a decir lo que pasó con el racismo en la clase obrera perdón muevo acá un poquito la cita gracias lo que pasó con el racismo es que no solamente sirvió para que hubiese una super clase explotadora explotadora y otra millones de personas explotadas por su color de piel su condición su origen étnico etcétera que construye el racismo duro sino que también en esos cuerpos racializados la subjetivación hoy diríamos utilizando esta palabra fue tan profunda que entre los mismos obreros negros ese racismo logró desunirlos romperlos e impedir su cohesión para Cox el problema de la raza entonces es un problema de clase para él pensar necesariamente la clase obrera en América Latina en las colonias que han sufrido el trauma colonial la racialización todo lo que ya hemos dicho es decir pensar la clase de la periferia del sistema mundo capitalista implica sí o sí pensar también a la raza clase y raza deben ser deben ser inseparables para pensar luchas emancipatorias antiegemónicas etcétera antipatriarcales etcétera pensar la clase y pensar la raza algo como lo que dice Mara Viveros que dice que es una pensadora colombiana una mujer negra y dice Mara la profesora Mara que la pobreza tiene color la pobreza tiene color y uno lo vive y ustedes lo viven yo lo he vivido acá en Argentina cuando se dice negros de mierda quienes son esos negros de mierda son trabajadores son laburantes cuando las clases altas se han llenado la boca yo lo he encontrado por ejemplo en la investigación de lo que he ido investigando en mi tesis doctoral en los periodos dictatoriales cuando se habla de de que no Argentina es un crisol de razas acá no hay racismo acá todos caben fíjense los trabajadores pero por allá un dictador dijo alguna vez la Nuse concretamente dijo no sí porque bueno el peronismo lo que pasa es que se sostiene por todos estos negros de mierda que igual se les traspeta a los derechos aunque en Argentina no hay negros decía él pero dice estos negros de mierda o sea estos obreros ese mundo obrero que es racializado pero aún más ya en el campo más teórico esto sirve para pensar a la blanquitud ¿no? la relación por ejemplo que tiene la raza con la clase se me está ocurriendo ahora la obra emblemática de Bolívar Echeverría de cómo hay una transición entre lo racializado y la clase ¿cierto? cómo para el capitalismo realmente lo que importa es construir modelos de blanquitud como ya decía Oliver Cux y el retoma de Bolívar Echeverría que aparte fue uno de estos intelectuales heterodoxos en los años 60 la Berlín destruida posguerra que repensaban críticamente en especie de guetos y reuniéndose en el café todavía con ruinas encima la Berlín oriental y después occidental repensando el marxismo decía Oliver Echeverría llegada a estas conclusiones que ya también las pensaba Oliver Cux que las pensaba antes Oliver Cux de cómo en el capitalismo la clase hace una transición hacia la raza y cuando ya no le sirve la raza pues utiliza la clase y ahí viene como un péndulo o a veces se utilizan las dos bueno entonces el blanco explota al trabajador de color inventándose dice Oliver Cux la diferenciación e inferenciación racial la raza por tanto para Cux es un invento para la super explotación bien yo igual les voy a compartir estas diapositivas las van a tener ahí esto que acabo de leer yo lo tengo en una presentación ustedes van a poder verlo con más detalle hay unos videitos en la presentación muy cortos como para ilustrar lo que se expone en la presentación que sirve de complementación creo que es muy valioso y como tres conclusiones básicas para terminar es vimos la relación que ya plantea Oliver Cux en su construcción de la raza y la clase en relación con la teoría crítica actual vimos también la relación conceptual entre raza y clase y tercero sería muy interesante y eso ya sería más como una pregunta para que se lleve cada uno y cada uno pensar como nuestra vida cotidiana en nuestro quehacer laboral académico de reflexión pero también en todas las cosas que hacemos aparece esta relación de raza y clase concretamente acá en Argentina en Buenos Aires o en donde estemos a veces como aparecen esos marcadores que asocian a la raza a la clase a la clase a la raza en un sistema claramente capitalista en el que vivimos ¿vale? bueno eso era lo que les quería compartir un buen trabajo gracias por ver el video gracias por ver el video